Reveló que la infraestructura de nueve jardines municipales resultó afectada por las intensas precipitaciones y desbordamientos de la quebrada San Ildefonso. Y si bien los daños habrían sido leves, provocó el aplazamiento del inicio de clases hasta el 24 de mayo. Estamos reiniciando el día 24 de mayo. Estamos ya haciendo toda la programación. Hay una totalidad de nueve jardines aproximadamente que han sufrido daños menores y que estamos en estos días tratando de terminar de solucionar esos daños para poder aperturar sin problemas. Los locales afectados se ubican en el distrito de Poroto, Simbal, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza, en donde según la gerente de educación Rosa Benítez ya se habría iniciado un proceso de restauración. Precisó que los daños ascienden a 7.000 soles. Hemos enviado al área de servicios generales para que ellos, a la agencia municipal en realidad, para que la agencia municipal pueda determinar en servicios generales el apoyo en estas mejoras. Peleramente no la suma, digamos, de dinero que la totalidad de los daños no es mucho. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Algo de 7.000 soles. ¿Para nueve? Para nueve jardines que han sido perjudicados en daños menores. La funcionaria recordó que la municipalidad de Trujillo administra 43 jardines en toda la provincia. Allí se beneficiarían un aproximado de 1.500 niños.